... Muchas gracias, buenas noches a todos, a todas. La vivienda es el tema, uno de los temas más importantes, tal vez el más importante de todos. Un asunto en donde el Estado no puede mirar para el costado porque sabemos que la base, la semilla de un hogar es la casa. Y está en nosotros en darle a ese futuro hogar que va a nacer en esa casa, darle las herramientas para que ese hogar se pueda construir. Y siempre me gusta usar este ejemplo de la casa y del hogar porque en un caso y en el otro hay obligaciones compartidas entre el Estado y cada uno de nosotros. La casa solo se construye con medios económicos. O se obtiene una casa solamente a partir de medios económicos, de préstamos, del FONAVI, del PROCREAR, de lo que ustedes están haciendo. De una forma u otra siempre hace falta dinero, recursos materiales, estructuras que permitan construir una casa, en donde uno pueda luego albergar a una familia. La otra construcción que demanda una familia es la construcción del hogar. Y ahí ya no hay dinero, no hay estructuras que puedan servir para esa construcción. Porque el hogar es una construcción que nace de los afectos, nace del amor, nace del respeto, del querer al otro, de amar al otro y, en consecuencia, en una sociedad como la que nos toca vivir, no solamente aquí en Argentina, sino creo que en el mundo entero, con tantas dificultades, es una prioridad para el Estado y para las instituciones poder brindarle a cada familia que se forma las bases para que construya luego aquello que permitirá la realización de ese conjunto que es la familia y que solo se realiza en el hogar. Y aquí lo que estamos haciendo hoy, en un día tan significativo para los argentinos, hoy es el día en que recordamos al padre de la patria, estamos concretando un paso importantísimo en esa construcción que debemos realizar entre el Estado y cada uno de ustedes. Ese es el valor que tiene. Y ese es el valor que tiene el trabajo de la Mutual y por eso la verdad que tenemos que, del gobierno provincial, no solamente hacer un reconocimiento, sino comprometernos absolutamente para que las viviendas que tienen que estar aquí estén lo más pronto que se pueda. Porque desde el gobierno provincial queremos apuntalar este trabajo y queremos cumplir con esto que ustedes están necesitando, que es la vivienda, el techo, esa semilla que se necesita para construir un hogar feliz, un hogar digno, un hogar rionegrino. Así que, felicitaciones a todos, el reconocimiento a la tarea de la Mutual, de la comisión que se constituyó para poder realizar este loteo y dejarles a todos el saludo también del gobernador Alberto Bretinec, un efectuoso abrazo del gobernador, del compromiso de todo el equipo del gobierno para que podamos tener aquí las viviendas que hacen falta junto al trabajo que hacemos todos los días con nuestra intendenta de Achen, a su equipo de gobierno, a nuestras legisladoras, Norma Coronel, a los concejales, a nuestra presidenta del Consejo Deliberante, a todos, en fin, trabajando juntos para que podamos tener una provincia mucho mejor. la utopía está ahí, los sueños están ahí, los proyectos están ahí, como para que nunca tengamos motivo para decir, esto no vale la pena, por el contrario, la vida siempre vale la pena, siempre hay motivos para luchar, siempre hay motivos para avanzar, para seguir creciendo, para seguir soñando, y fundamentalmente, para seguir haciendo cosas a partir de aquellos sueños profundos que motivan nuestra presencia aquí en esta noche, que será seguramente muy importante dentro de unos años cuando recordemos que un 17 de agosto, día de San Martín, se encendieron las luces en los terrenos de la Mutual del Magisterio. Buenas noches. Gracias. Gracias.